En una transmisión de live se mostró bastante molesto el colombiano Joan tras fuertes comentarios negativos hacia la bella y hermosa Roxana Somoza de parte de sus seguidores. Aquí les dejamos la declaración y la aclaración también. Al igual, les invito a suscribirse a mi canal Hondurea BTS, darle like a la campanita, a decir que les propago o les van a tratar así mejor y respetan. Ok, dejen de hablar mierda, dejen de hablar de cosas que ustedes no la conocen a ellos, que no saben ellas, ellas como se gana la vida, ellas como trabajan, ellas como se posan. Si usted no la conoce por detrás de cámaras, no venga a dar mis opiniones sobre ella. Que respetan. Que así como yo defendí a otras personas y siempre les voy a decir, hey, no vengan a hablar mal de alguien más, no me gustan. No me gustan. Pero cuando empiezan a decir chismesitos y empiezan a hacer aquí así, no me gustan. Porque aquí nosotros no somos cizañeros, aquí las personas que están les gusta respetar y aquí las personas les gusta que los demás vivan su vida y dejen vivir. Entonces dejen de hablar cosas que no saben. Y si van a hablar también de mi relación antigua, tampoco me ha gustado. Si van a hablar de tal persona, tampoco. Si van a ir a insultarlos, se pueden ir a otro lado.